Ha llegado Black Cat o Gata Negra a la tienda de Fortnite, ojo que cuesta originalmente $2,300, lo que pasa es que conseguí el papel por separado desde el Switch, porque tenía pavos ahí, así que no quería dejarlos ahí atascados, entonces $2,300 es el precio completo del pack como tal, el pack incluye la skin de Gata Negra o Black Cat, que lo pueden ver ahí, bastante bien, bastante bien, luego tenemos la mochila felina, que la mochila, ok, luego tenemos garras de calamidad, que es como se llama el pico que tiene, curiosamente hicieron también como algún tipo de gancho, en este caso es como un gancho garrita, lo que hicieron, lo digo curiosamente porque también Catwoman tiene una situación similar, pero aquí lo personalizaron un poquillo más, tenemos huellas de gata, que es un papel que es reactivo, ya vamos a ver eso, y además incluye también la guitarra, que es Gata Negra, de hecho tengo que sincerizar, esta guitarra está bastante sólida, además que tiene la forma de gatito, el cuerpo principal de la guitarra digamos, además que tiene un par de garrazos también, igual que la de Wolverine, bueno no igual pero parecido, ok, ok, puedo verlo, es hora de decir que código 8bitcr se apoyan directamente al canal si les gusta Black Cat, porque sinceramente está bastante bien, así que vamos a comprarla, no digamos más y empecemos con este review. Y es hora de mirar a Black Cat, así que vamos a comenzar con su estilo principal y realmente su único estilo como tal. A ver, tengo que decir que el traje que le hicieron y el diseño que le eligieron, muy bueno, muy sólido, me gusta la elección de texturas, materiales, etcétera, y como luce es súper, súper, súper cool, eso me gusta bastante. Los accesorios, por otro lado, no soy necesariamente el fan número uno, el pico sí que es cool, aunque lastimosamente no tiene ningún tipo de efecto especial, de hecho apaguemos la luz para acá a lo que me refiero, no pega más que, o sea, hace lo normal, tiene una estela un poco, sí, 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 puedo ver que está en las tres garritas, eso es lo más especial que tiene el pico respectivamente, lo que no está mal, pero saben. La mochila, como les dije, es lo que más me gustaba y vean que la combinación con el cabello de la mochila como que no, así que puedo ver que esta mochila sea útil para alguien más, pero no para ella, así que ok, es un poco lo que es. Luego, esto es lo que le puse de momento de la delta y de estelas, que ok, puedo entender, un gatito, está bien, está bien, está bien. Y de luego, lo último que me falta por ver de ella es lo que sería el papel, pero esperen para cambiar la cámara, que lo dejé puesto aquí, cambiamos, ahí está, ya podemos girar. Ya no se cuenta que esto tiene hecho una reactividad que van pasando unas huellitas con cada disparo, y van haciendo como un caminito, así que va a ir constantemente avanzando las huellitas del gatito de un lado al otro mientras ustedes están disparando, vengan, ahí van moviéndose, 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 eso es lo que van a estar viendo cuando estén, está disparando con ella. Además de eso, también tenemos un emote que se me olvidó preparar uno de guitarra, pero déjenme ver si tengo uno aquí de milagro, no, no tengo uno aquí de milagro, oh, no, 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 no. Es un, perdón, me manda un instrumento que avienta la guitarra que podemos activar en un emote como este, este que está aquí, de hecho creo que tiene justo, ah, qué bicho, qué bicho. Pero ahí pueden ver la guitarra en cuestión también, lo que no está nada mal, bastante bien, y yo sé que puedo poner, bueno, puedo poner una canción que no sea un bucle que sea este 8-bit beat, ahí está, y ahí pueden verla utilizando igualmente la guitarra respectiva, bueno, ahí cambio, claro, porque eso es con el otro. En fin, el punto es que tiene su guitarra respectiva, la guitarra no hay mucho review que hacerle como tal. La skin es muy sólida, muy simple, muy buena, es lo que voy a decir. Ahora, el pack completo no es para todo el mundo, diría yo. Hay gente que le siempre te va a interesar la skin y no lo esculpo, creo que es lo que va a hacer la mayor parte de personas, comprar solamente la skin y listo, ignorando el pico, el papel, etcétera. La skin tiene una versión alternativa que es sin la máscara, que no sé por qué, pero hace que se vea bastante bien de una manera distinta. No entiendo por qué, no me pregunten por qué, no tiene sentido, pero es lo que hace. La mochila no tiene un estilo alternativo, pero sí que tenemos opciones para poner otras cosas. Así que tenemos primero, y este es obvio que iba a estar aquí, gata con joyas. Esa es la mochila de Catwoman. Oye, a ver, ¿tengo que explicar por qué eso tiene sentido? No, obviamente no. O sea, Smalls es peluznante, nada mal. Tenemos al bolso apagón, ok. Mientras tanto, de costos de cómics, pues no está mal. Mochila de Black Widow, obviamente ese tipo de cosas. Van a ver que hay muchos de esos estilos generales de mochilas, que sí, obvio, están perfectos. Esto me gustó bastante, la mochila del Hombre Araña en su versión Future Foundation y en su versión simbionte, ambas. Aunque yo creo que la Future Foundation me gusta más cómo se ve con ella. Creo que esto me gusta más que la propia mochila de ella. Sí, me gusta más, confirmo. Tenemos el bolso versátil de Valenciaga. Tenemos la capa cadena, que está bien. Puede darle un look interesante, pero está bien. El corazón afilado, perdón. El corazoncito negro. Esta mochila, de hecho, hasta me gusta más que la de ella. Es como la misma idea, pero un poco más simplificada. De hecho, me gustó bastante. Tenemos la gatorrata, que es el mismo coso que la alta que vimos recién. Hanky bola 8, ok. Kit de herramienta de core. Y finalmente la mochila calavera. De hecho, yo me voy a ir por la de Spider-Man con el estilo de Future Foundation, ok. Vamos a entrar a favoritos. Aquí tenemos varias cosas diferentes, estilos y cosas distintas para diferentes jugabilidades. De hecho, puedo ver que algo como un báculo se le vea bien. Espada de Sylvie, nada mal. Garras de Adamantium, digo, elegí estas que son solo de dos, las de X-23, porque se ven un poco distintas siempre. Así que tal vez eso puede ser una manera de que sea interesante y que sean como las garras de ella. Aunque realmente no son garras de calamidad lo que trae, que no está nada mal. El sable de espinado, que es el que salió recién. Puedo verlo también. Garras plasmáticas. Si no fuera por ese color rojo que tienen, o este color azul que tienen aquí, serían increíbles. Que fuera full negro, full blanco. Igualmente aquí pasa algo parecido. Si no fuera por el rosado, si no fuera... Es más, estas serían súper buenas si no fuera por los colores diferentes. No tengo nada que decir. Garras de Super Shredder. Y las garras de Shredder normal, de nuevo, siendo mencionadas, que no me parecen que estén nada mal. No están perfectos. Habría que hacer un combo alrededor de eso, que les quede claro, pero sí. Filo de Centurión, nada mal. Gatanas, se las dijo en las pasadas, pero son muy sólidas. Llamento Cazador y Nunchakus. De hecho, quería probar estos. Los puse y me dio curiosidad. Así que vamos a ver los Nunchakus de los Tortugas Ninja. Alas Delta. Tenemos la del gato que vieron recién, pero tenemos también el Arquero Aéreo, que es como se llama esta, que es de Hawkeye. El Deslizador del Duende, es el que quiero probar ahorita. Nada de infiltración de primer ataque, no está mal. De Shield. Deseo Carmesí, bastante sólida, tengo que decir. Es que le pez, por obvias razones, referencias. Y el color también está bien. El globo que ya vieron. Surca Sombra es Gótico, súper bueno. E Interruptora de Infiltración de la O.I. De Estela, perdón. No estoy seguro de qué ponerle. Ya pasé por todas. Oh, ¿qué estoy diciendo? Probamos esto. La vez pasada fue un abre ojo. La vez pasada que le hicimos con el gatito con dientes de gato. Esto no está nada mal, ¿no creen? Los Nunchakus aquí creo que le van bastante a la animación. Creo que está divertida para ella por su estilo. O sea, por su rollo de pelea y demás. Como cercano, cuerpo a cuerpo, lo que sea, no sé. Interesante, interesante. La mochila me gusta, aunque tal vez no con los Nunchakus. Es lo único. Es mi única diferencia que haría. Uh, la Estela no me desagrada para nada. La Estela no me desagrada. No me parece tan top como fue con el meaúsculos Sabertooth. Y esto no está nada mal. Ok, ok, ok. Vamos a hacer ajustes. Ok, vamos a hacer ajustes. Vamos a quitar la mochila. No porque me parezca mala, pero para esta combinación con los Nunchakus, creo que vamos a irnos por lo que todo el mundo querría ver, que es gata con joyas, que es como lo más, pues, típico y imperfecto de pensar, digamos. Vamos a favoritos y cambiemos. Estamos con... ¿Con qué era? Es más como rollo serio, digamos, como normal. Tal vez deseo carmesí o de pronto el infiltrador de la O. Y vamos a probar ese. Estela, esta está bastante bien, pero yo perfectamente podría ver usando la típica lazos para cremalleras. Esta que está aquí. Es lo que pensaría. También pensé en la senda simbiótica, pero es que es demasiado tentáculos como para pensar que eso sea otra cosa y que sea como texturita o lo que sea que se vea. ¡Uh! ¡Uh! Esto no está nada mal. Esto se ve súper cool. Esto se ve súper cool. Tiene sentido mentalmente para mí esto. Todo lo que estoy viendo ahorita tiene mucho sentido. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya, vaya, vaya. Bueno, y papel blanco y negro. Obviamente hay montones de opciones, pero lo vamos a hacer aquí. Estela. No está mal, no está mal. No es fácil encontrar una estela que la vaya perfecta. No diría yo que la otra sea tan poco perfecta. Y algo de este estilo, esa es la razón por la que lo puse. Quería ver si alguna de esas alas delta son más como genéricas, pero que igual son alas delta y sirven. Y se... ¿Saben qué? ¿Cómo lo explico? Que son como muy estándar, pero eso justamente es lo que les termina ayudando. Pero bueno, es lo que tengo que decir. La verdad es que es una bastante buena skin. Diría yo que la mejor skin de la temporada. Tal vez no, pero definitivamente es una muy buena skin. Y está muy buena la skin. En fin, es todo por ahora. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios, código 8x en la tienda. Y nos vemos en el próximo episodio con más. Bye, bye. ¿Qué les ha parecido?